Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo hispano Suiza Carmen y como dice el título de esto, Resurrección Eléctrica bueno, el modelo que va a marcar el regreso de la histórica marca española automotriz ya ha debutado oficialmente en el Salón del Automóvil de Ginebra este año y promete unir el lujo centenario de la marca con la última tecnología en un gran turismo completamente eléctrico creado en la ciudad española de Barcelona y del que ya se conocen todas las características y bueno, ahora vamos a hablar del auto bueno, ya hace un par de meses que la familia, el fundador de la histórica marca automotriz española hispano Suiza sorprendió anunciando el regreso a la marca con un nuevo modelo que traería de vuelta el lujo señal de identidad de la marca en un gran turismo 100% eléctrico bueno, un modelo que ya tiene nombre oficial y es hispano Suiza Carmen y que refleja de nuevo el origen de la marca y que se ha puesto en honor a Carmen Mateu nieta del fundador de esta compañía automotriz española y madre del que es actualmente el presidente de la misma y bueno, pero los homenajes a la historia de la marca no se quedan ahí el diseño de su carrocería que ya se pudo conocer en gran parte gracias a un primer teaser de la silueta al modelo se inspira en el Dubonet Senia un coupé del año 1938 con un diseño vanguardista y con unos pasos de rueda en forma de gota y las ruedas traseras son carenadas bueno, este es el modelo bueno, sus creadores lo definen como un gran turismo de hiperlujo completamente eléctrico diseñado, creado y fabricado en Barcelona se trata de una propuesta única y un tributo perfecto a una automotriz española emblemática y bueno, el Carmen ha sido creado desde cero y combina un motor eléctrico que proporciona 1019 caballos de fuerza con un monocasco de fibra de carbono súper rígido que pesa solamente 195 kilos suspensión delantera y trasera de horquilla pesa solo 1690 kilos alcanza una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y acelera de cero a cien en menos de tres segundos bueno, el paquete de baterías está formado como T y funciona como una columna vertebral central del auto está situada detrás de los asientos y estillones de litio con una densidad de potencia de 230 kilowatts por kilo con un volumen fijo de 560 litros para una capacidad base de 80 kilowatts la carcasa de la batería de fibra de carbono permite una actualización fácil cuando aparezcan nuevas tecnologías para el Carmen por ejemplo, para 2020 se prevé que 300 voltios por kilo sea una realidad y se aumentará la capacidad de la batería hasta 105 kilowatts lo que le va a permitir una autonomía de 400 kilómetros y bueno el paquete de baterías está compuesto por 700 celdas ha sido diseñado y fabricado íntegramente en la propia hispano suiza incluyendo un sistema completo de control de temperatura para asegurar que las celdas puedan funcionar de manera óptima el Carmen es compatible con el protocolo de carga rápida CCS2 de 80 kilowatts así como con opciones de carga de CH, A, D, E, M, O y G, V, T los componentes de la batería y del tren motriz eléctrico se refrigeran por líquido a través de 3 radiadores delanteros y bueno desde el punto de vista estético el Carmen rescata la influencia de los autos hispanos suizas de principios del siglo XX concretamente el H6C Dubonet Senia de 1938 del que sólo ha existido un ejemplar el coeficiente de resistencia es de 0,325 cd inferior por ejemplo al Porsche 918 Spyder al Koenigsegg Agera R y al Ferrari F12 y bueno la carrocería de diseño retrofuturista unido a un nivel de lujo a la altura de la marca se acopla a un chasis monocasco de fibra carbono hecho completamente a mano que alberga el mencionado sistema profusión eléctrico desarrollado por la compañía QEB Technologies es una empresa de ingeniería con sede en Barcelona también y que además con una gran experiencia en tecnología eléctrica que tiene tanto que tiene tanto que tiene vínculos con la Fórmula E donde colabora con el equipo Indio Magintra y también con Campos Racing además de trabajar como centro europeo de I más D para la marca china Bake y bueno en cuanto al interior el Carmen anúa lujo y estilo clásico con materiales como la piel y el tejido alcántara y también fibra carbono incluye un sistema de luz ambiental a base de led y una instrumentación con una pantalla táctil de 10,1 pulgadas y un sistema multimedia con un equipo audio que proporciona un sonido de 360 grados y bueno con este nuevo modelo Hispano Suiza pretende volver al sector automotriz con una idea que supone la unión del pasado con el futuro de la automoción y aunque pueda sorprender no es nueva en la automotriz española ya que hace 119 años Hispano Suiza ya tuvo un auto eléctrico tal y como cuenta el actual presidente de Hispano Suiza Fábrica Automóviles S.A. Miguel Suqué Matiu bisnieto del fundador de esta compañía Damián Mateu y bueno el precio del Carmen de Hispano Suiza partirá en también esto incluye impuestos 1,5 millones de euros algo así como algo así como 1.000 millones de pesos chilenos y solo van a fabricarse 19 unidades desde finales de este año 2019 hasta dos años más es decir 2021 las pruebas de carretera van a comenzar a mediados de este mismo año y en octubre se lanzarán las primeras unidades actualmente ya se puede realizar reservas si bien el lanzamiento oficial no está previsto hasta junio del año 2020 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau 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 chau